Bueno, pero por fortuna vemos que hay gente que no se presta, ¿no? Porque hoy la elección que ha dado los fiscales de la Junta de Fiscales, pues ha sido arrollador. Es decir, al final le han dicho no estamos de acuerdo y ha sido apabullante el resultado de la votación con relación al asunto del terrorismo, ¿no? Un resultado que no se podía uno ni imaginar, ¿no? Un 12-3, lo cual significa que las posiciones del gobierno y la posición defendida por el fiscal general del Estado, que ha arrastrado también a un fiscal que en principio había hecho un informe en un sentido diferente al que finalmente parece que se le obligó, no sabemos, él dice que no, pero es muy raro que tú hagas un informe de 63 folios diciendo una cosa y que después hagas otro de 68 diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Estas cosas que no se entiende. La fiscalía es un órgano jerarquizado, hay que tener en cuenta que hasta teniente fiscal, es decir, tienen hasta la calificación militar, porque efectivamente es muy jerarquizado y al final ellos saben que tienen que obedecer órdenes, pero ha sido muy importante que en esta reunión de la Junta de Fiscales, pues le hayan dicho, porque hay una cosa que es evidente, es decir, si usted asalta el aeropuerto de Barcelona, eso es una acción de terrorismo, eso es así, además la legislación internacional está catalogado como tal, porque un aeropuerto es un lugar estratégico de primer nivel y ya se entra hoy al asalto con la gente encapuchada, en fin, avasallando, eso es una acción de terrorismo. Y con un muerto. Y con un muerto, que efectivamente no es porque lo mataran, eso es verdad, pero es una persona que de haber cogido su vuelo seguramente no le hubiera pasado nada. Sí, pero tenía problemas, es verdad que tenía problemas, pero tú ves a 8.000 tíos que se te lanzan en el aeropuerto, pues a lo mejor eso se da en un ataque al corazón. Bueno, y este hombre lo que hizo fue salir huyendo de una terminal a otra y a la otra, y claro, sales corriendo en unas circunstancias complicadas, pues al final efectivamente eso te termina pasando factura. Pero no solamente eso, hay casos de policías que han sufrido unas consecuencias y que tienen unas secuelas muy, muy, muy importantes y eso también es un acto de terrorismo, va mucho más allá que lo que es el desorden público.